qué tal vamos a hacer para México versus Colonia puede ser ya lo voy a encontrar México versus Colonia, perdón vamos a empezar con México no sé si es de hoy o de mañana capaz que sea de hoy no sé si es 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 de hoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yo lo que digo es que salen cartas muy parecidas en sí acá salen 10 de copas acá salen 10 de copas acá salen 10 de copas acá salen 5 de espadas acá salen 5 de bastos pero bueno acá salen el emperador acá salen así acá salen el mundo parecería como que Polonia volvemos a tirar una vez más probablemente sea un partido la verdad es que vuelvo a repetir mucho del fútbol no sé pero tal vez sea un partido bastante parejo en algún momento por lo menos vamos a hacer un partido claro vamos a hacer un partido A ver 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Y vamos con Polonia No le salen mal las cartas tampoco a México Si yo tuviera que contar hasta acá pareciera México Y vamos con Polonia Y vamos con Polonia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 La verdad es que bastante parejita A mí me gustaría por ahí más acá México en esta tirada Como le sale acá hasta 5 cartas Pero en la primera tirada realmente salió el mundo Yo tiré a 7 Acá me quedamos, vamos a tirar dos más Los enamorados, el ermitaño y la muerte Y acá me sale el 8 de espadas El rey de espadas Y el last de espadas Y me parece, me parecería Y encima me queda el 6 de bastos Acá parecería que Polonia Honestamente parecería eso Y vamos ya que estamos Nos tiramos con los mayores A 5 cartitas Pareciera que fuera un partido bastante disputadito Bastante movidito, no sé No vi todavía ninguno Es más, pensaba que el de Argentina era hoy Va, ayer No sé, ¿qué hora es? 1, 2, 3, 4, 5 Y vamos a ver acá 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 3, 5 Y ya está. Uno, dos, tres, cuatro, ya, las dos con el mapa me quedan hermosas estas cartas, acá me queda la muerte y acá el sol. Uno, dos, tres, cuatro, ya, las dos. Uno, dos, tres, cuatro, ya, las dos. Uno, dos, tres, cuatro, ya, las dos son hermosas porque me hacen, o sea, si yo tengo que juzgar acá, son más dinámicas estas cartas. Si bien acá está el mundo, que es muy buena, pero me empieza con una torre, a menos que haya un empate. El papa en las dos. Pero la verdad que yo diría que me parece a mí que es más para Polonia que para México. Está complicada la cosa. Creo que van a jugar bien los dos. Bueno, un besito.